¿Cómo están, camaradas? Este fútbol mexicano es tan sui generis, tan especial, que casi, casi les podría apostar. Lo voy a dejar para el final, que van a pasar dos cosas en el partido entre San Luis y Cruz Azul. Bueno, primero, vayamos a comportamiento en general de ambos equipos. San Luis solvente, un San Luis pleno en cuanto a la proyección de su técnico y el rendimiento de sus jugadores. Está muy cerca de su techo futbolístico y no es una cosa menor. Cuando tienes futbolistas de bajo perfil, que no quiere decir que de poca calidad, y los alineas a una estrategia y a un desarrollo con esa regularidad, evidentemente hay un trabajo del entrenador muy respetable, que obviamente tendrá su alcance cuando llegue la liguilla y haya otros equipos con mayor talento, porque al final la calidad individual sigue definiendo muchas cosas. En el fútbol mexicano, en otros países donde le dan la importancia, el reconocimiento a la estrategia, entonces sí las cosas pueden ser, digamos, muy, muy compensadas. Pero en México no, en México sigue siendo la calidad individual la que te determina todo, porque además en los planteamientos tácticos, el rendimiento de estos, la cosa está muy pareja. Bueno, supuestamente el partido lo debería ganar el San Luis, lo dudo, porque estamos hablando del fútbol mexicano. No es fácil para la máquina, después de todo lo que se ha venido sucediendo en las últimas horas, no solamente lo del tema de la pareja de Escobar, que tiene un tema en Paraguay, es imposible que el jugador no tenga un poco de distracción. Seguramente va a tratar de poner la cabeza en su profesión, pero no puede estar ajeno de lo que pasa personalmente, y nadie puede generar tampoco esa división tan radical. Este es el tema de Carlos Salcedo, que a mí me parece una exageración lo que se ha cuestionado. Qué bueno que hoy apareció Víctor Velázquez, le aplaudo para reprimir un poco al grupo, regañarlos, pero no tomar una medida disciplinaria contra el festejo de Salcedo. Me parece ridículo, pero bueno, respeto a quienes dicen que si un jugador pierde y la afición está enojada, se tienen que encerrar en sus casas. No, pudo haber sido más discreto, no lo fue, pero no me parece que tenga nada que ver con la manera de evaluar lo que importa su vida privada, no su vida pública, no su vida privada. Bueno, ahora sí voy con los dos temas. Primero, sería muy raro que no anotara el Cata Domínguez, porque es la ley del ex y más en Cruz Azul se acentúa, y porque la máquina genera, vean las estadísticas, frecuentemente tiros de esquina para los adversarios. Claro, Cruz Azul tiene una buena defensiva, pero el Cata es un especialista, va a salir con el cuchillo entre los dientes, ya mandó un mensaje para la afición de Cruz Azul en redes sociales. Yo sé que muchos no lo quieren, pero a mí me parece que es un tipo al que hay que reconocerle la trayectoria, la lealtad y los resultados en la máquina. Los resultados como tal, ¿no? La gente lo criticaba, iba a la selección, la gente lo criticaba y era indispensable. De hecho, muchas veces la alineación era el Cata y muchos más, o los otros días. Bueno, y el otro tema, Cruz Azul lo va a perder. Conste, Cruz Azul no pierde en San Luis. Ya lo veremos. ¿En qué me baso? ¿En una corazonada? No. Simplemente este fútbol mexicano es así. Cruz Azul va a tener seguramente un punto de inflexión en solidaridad, en esfuerzo, en entender que se les ve el torneo y seguramente van a equilibrar el ritmo y la capacidad competitiva. ¿Me estoy haciendo ilusiones? No, ya veremos. Ya lo verán. Este fútbol mexicano es así. No digo que vaya a ganar, pero no va a perder. Me la rifo. Los leo. Cambio y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!